Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Derfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José, Freyne Lucho y Beto16F84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, aportar una donación de tu preferencia en el link de Paypal que te dejaré debajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 11 La pequeña barca pesquera, que no había esperado ya volver a encontrarse con la sal del mar nunca más, estaba de cresta en cresta a buena velocidad. Aranda casi se sentía culpable por no haber pensado en esa solución mucho antes. En poco tiempo se encontró navegando junto al puerto de Málaga. La visión de la ciudad desde esa distancia era desalentadora. El puerto era un hervidero de muertos vivientes. Sus cabezas agitaban, sinuosas, como una ola a medida que sus cuerpos caminaban. También, bamboleantes, sin rumbo fijo. De vez en cuando alguno caía en el agua para no salir más. El fenómeno, barco, discoteca, Santísima Trinidad estaba medio hundido por popa. El resto, que mostraba signos de haber sido pasto de las llamas, asomaba como un pecio abandonado. Mirando con los pequeños prismáticos que llevaba en su mochila, más allá del puerto de las calles, parecían haber sido el escenario de alguna batalla. Había restos de barricadas hechas con sacos y vehículos volgados. Restos negruzcos de incendios que ardieron descontroladamente en el pasado. Y cuerpos caídos por todas partes. Las ventanas de los edificios eran testimonio de viejos horrores. Marcos de ventanas destrozados con cortinas que colgaban hacia afuera y tremolaban perezosamente bajo la brisa. Y otras con restos de sangre reseca en sus cristales estriados. Y naturalmente había zombies. Más muertos vivientes de los que había visto jamás juntos en todo el rincón de la victoria. Aranda detuvo un momento, él fuera a borda. Y permaneció impasible durante unos minutos. Había esperado algo diferente. Había confiado que el centro de Málaga pudiera ser una zona fuerte donde los supervivientes hubieran controlado la locura de la inflexión zombie. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con la policía? ¿Los agentes de seguridad? ¿El ejército? ¿La legión española? ¿Todos los hombres y mujeres fuertes que vivían en Málaga? ¿Acaso sucumbieron todos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tan difícil era resistir? ¡Él lo había logrado! Se sentía triste y enfadado al mismo tiempo. El ruido del agua golpeando rítmicamente el casco de la barca le trajo recuerdos de tiempos mejores. Cuando todo era normal. Ojalá hubiera prestado más atención a la vida cuando ésta le rodeaba. Se decía mientras los lamentos guturales de los espectros se mezclaban con el arrullo del mar. Lejanos, pero omnipresentes. Sacudió la cabeza como para desprenderse de aquellos pensamientos tristes e improductivos. Tenía que pensar qué hacer a continuación. Málaga era una ciudad grande. Seguramente habría muchos supervivientes como él. Gente que resistía en sus hogares o quizá en un centro cívico, en una comisaría o un centro comercial. Obviamente desembarcar en el puerto era imposible. Así que decidió continuar un poco más hacia el oeste. Hasta encontrarse con una zona menos inhóspita. Más animado con la situación, se dispuso a arrancar el fuera borda. Algo ahí había chocado contra el casco. Apenas un golpe seco en la prueba. Se giró y se asomó por la borda. Era una especie de alga de color gris oscuro con vetas blancas. Bastante desagradable a la vista y flotaba a medias al lado de la barca. Durante el trayecto había encontrado su único remo sujeto con bandas de goma. Así que lo sacó para alejar esa cosa antes de que se enredara con la hélice. Hundió el remo en el agua y trató de empujar aquello lejos de la barca. Pero para su sorpresa, se encontró con algo duro justo debajo del alga. La resistencia de aquel objeto le repugnó, así que empujó con fuerza. Entonces, el alga se giró hacia un lado. Debajo había algo de un color blanco casi larval. Siguió girando y aparecieron unos ojos hundidos en un tono vidrioso casi apagado. No eran algas. Era pelo. Era un ahogado, un cadáver. Aranda contuvo un grito, más de repugnancia que de sorpresa o miedo. Los peces habían estado picoteando aquella cara monstruosamente hinchada y los labios habían desaparecido. Los dientes inmaculados sobresalían como cinceles de hierro. El ahogado reaccionó de forma instantánea ante el estímulo visual que tenía delante. Una mano blanda y macilenta afloró en la superficie y sujetó el remo. Aranda lo soltó instintivamente, asqueado, y corrió hacia el fuera borda. Cuando estaba accionando el insentido, se fijó en la superficie del mar. Había numerosos bultos, cuerpos flotando a duras penas. La mayoría boca abajo y aún había otros cuerpos difusos a medio sumergir. Dejándose llevar por la marea. Aranda encendió el motor y se alejó, dejando al ahogado sujeto con fuerza al remo. Mientras salía de la pulsa de cadáveres a la deriva, se preguntó cuántas de esas cosas permanecerían dormidas. Sumergidas en el fondo del mar con los pulmones llenos de agua salada. Incapaces de morir, mecidos suavemente por las mareas. ¿Y qué ocurriría con los peces que mordieron el cadáver? ¿Serían infectados? ¿Qué efectos tendría eso sobre la salubridad de los océanos a largo plazo? ¿Sería todavía posible comer productos marinos? No mucho más tarde, ensimismado todavía en ese hilo de pensamiento, Aranda pasaba por delante del paseo marítimo Antonio Machado, que nacía del puerto de Málaga y se extendía hacia el oeste. Aquella parte de la ciudad, al menos la zona costera, era relativamente nueva. Y debido a la crisis inmobiliaria que había afectado a todo el país, la mayoría de los pisos estaban todavía vacíos. Es de hecho se notaba en las calles, donde el número de caminantes era irrisorio. Detuvo el motor y tomó de nuevo los prismáticos. La carretera estaba también impracticable, y uno de los edificios había ardido por completo hasta los cimientos. Pero por lo que pudo ver, no se detectaban más anomalías. Maniobrando con el furaborda, se dirigió hacia la orilla lentamente. Allí se las ingenió para empujar la barca todo lo que pudo hasta embararla en la arena. Junto a un montón de piedras blancas que conformaban un diminuto espigón. Aunque sospechaba que al motor no le quedaba ya mucha gasolina, sabía que esa era su vía de escape en caso de problemas. Luego, se agazapó junto al espigón para no ser visto, y desde allí echó un vistazo a lo que le esperaba. Se trataba de una zona diáfana, con zonas verdes y palmeras jóvenes que aún no habían alcanzado toda su altura. Además del habitual batiburrillo de vehículos siniestrados, había gran cantidad de camiones volcados en la carretera. Todos los escaparates de los locales comerciales de las plantas bajas habían sido destrozados y violentados. ¿Y el género? Bien fueran muebles, cajas de todos los tamaños y formas, e incluso aparatos de televisión, estaban dispersos por la acera. Por todas partes había cadáveres cuya piel se había puesto negra por acción del sol. Avanzó lentamente sin perder de vista a los zombies que bajaban por la zona. Si podía llegar al menos a uno de los restaurantes, quizá podría encontrar aún algo que comer, aunque solo fueran cereales o latas de conserva. No le fue mal en su avance a través de la carretera y los jardines agostados por el sol y la falta de agua. Discurrió entre los vehículos agazapados siempre vigilante. Llegó al final al pie de los edificios y se fijó en la marquesina de uno de los locales, un restaurante de la cadena VIP. La puerta de entrada era de doble hoja, y estaba cerrada y bloqueada con un pesado contenedor de basura de los metálicos. Aranda vio alrededor. Le parecía que los espectros, aunque aún distantes, se estaban acercando. No quería atentar a la suerte. Tenía que desaparecer de su vista antes de que identificaran que iba a adentrarse en el local, o encontraría un buen comité de fiestas al salir de nuevo. Intentó calcular el peso del contenedor sacudiéndolo brevemente. Era indeciblemente pesado. Miró al interior, y le sorprendió descubrir que había pesados cascotes y ladrillos de todos los tamaños. Con muchísimo esfuerzo, consiguió empujar el contenedor a un lado, lo suficiente como para abrir una de las hojas. Al hacerlo, un hedor indescriptible le golpeó las fosas nasales con la contundencia de un mazazo. Se echó para atrás unos pasos, sacudiendo la cabeza e intentando contener las arcadas. Pero cuando pudo volver a mirar a la oscuridad del interior del local, ya era demasiado tarde. Una miriada de ojos enrojecidos lo observaban, envueltos en la casi total oscuridad del local, como intentando comprender. Eran espectros. El contenedor no impedía el acceso. Les impedía salir a ellos. Aranda retrocedió aún más. —¡Dios mío, son tantos! —pensó, saltando de una mirada a otra. —¡Son tantos, mierda, tantos! Justo cuando pensaba en echar a correr para perderse de vista antes de que lo reconocieran como una presa, la horda se despertó. Fue como si alguien hubiera bajado una palanca. Se lanzaron todos hacia adelante, sus ojos sin pupila clavados en él. Emergiendo de las tinieblas del fondo comenzaban a despuntar más cabezas, sus brazos levantados con dedos anhelantes de carne tibia. Aranda quiso moverse, salir de allí, pero se sorprendió a sí mismo dando pasos dubitativos en una y otra dirección. —¡Así es como te cogen! ¡Así es como acabas convertido en uno de ellos! —dijo una voz dentro de su cabeza. A uno de los espectros le falló una pierna y cayó al suelo con un ruido blando. Entonces, el efecto hipnótico en el que aparecía haber caído se rompió de una forma tan manifiesta que casi pudo oír el clic. Echó a correr cuando ellos estaban ya a apenas tres metros. Deslizándose de nuevo por el tétrico tobogán del pánico, Aranda batió sus piernas tan rápido como pudo. Miraba alrededor, intentando encontrar un objetivo, un lugar donde esconderse. Sabía que no podía correr a ese ritmo más que a unos pocos minutos, y sabía perfectamente que los caminantes no se cansaban. Nunca. Nadie como ellos sabía forzar el caparazón humano hasta los límites que nadie había checado a imaginar siquiera. Dubló la esquina del edificio y casi caí en brazos de un espectro cuyo costado parecía completamente sesgado. Las costillas emergían como los restos de un primigenio. Dinosauri en un mar negruzco. Y el brazo era apenas un hueso retorcido en el hombro, como un siniestro tótem esculpido por un demente. El espectro dejó escapar un gruñido ronco al encontrarse Aranda prácticamente en sus brazos. Pero fue demasiado lento. El joven hizo una finta y se zafó, alejándose de él con toda la rapidez que le fue posible. Solo unos segundos después, la horda de zombies en persecución arrolló al espectro con la fuerza de una vaquilla. Este fue arrojado contra el suelo y desapareció bajo los pies del grupo. Mientras corría, Aranda iba pasando portales y locales abiertos. Eran una trampa. Eso lo sabía demasiado bien. Un labrinto de puertas cerradas y corredores que no llevaban a ninguna parte. Pero sentía en el costado y el pecho que, de seguir corriendo a esa intensidad, no iba a aguantar mucho más. Y la entrada a los edificios se le antojaba tentadora. Por fin, a apenas 50 metros en línea recta, vio unas vallas de hierro que, formando un cuadrado, cortaban el paso una tienda de lona de los servicios de mantenimiento. A escasos centímetros abría en el suelo la entrada de una alcantarilla cuya tapa yacía a un lado. Las alcantarillas. No sabía cuánto podría avanzar bajo las calles o si la altura de los túneles le permitiría circular en absoluto. Pero no creía que los zombies fueran capaces de seguirle por el agujero, y mucho menos por unas escaleras de mano. Corrió hacia allí, sintiendo que la distancia que le separaba de sus perseguidores se acortaba cada vez más. Se obligó a un esfuerzo final y redobló la velocidad cuando se encontraba prácticamente envuelto ya en los gruñidos animales de los espectros. Por fin, apartó una de las vallas con la cadera y se lanzó por el hueco levantando los brazos y con los pies por delante. Una explosión de dolor le cegó momentáneamente cuando cayó sobre el suelo. La sensación visual fue blanca, pese a la oscuridad reinante en aquella cloaca. Se sorprendió al encontrarse a cuatro patas, con las manos hundidas en una inmundicia, oscura de tacto barroso. Miró hacia arriba y vio manos y brazos asomando por el agujero de la alcantarilla, agitándose con nerviosismo en movimientos. Intentando apresarle. Esa visión, no obstante, le reconfortó. Tal y como había pensado, los muertos vivientes carecían de la psicomotrocidad suficiente para sincronizarse. Aranda anduvo por los túneles, contento de alejarse lo más posible de aquella abertura ominosa. Había suficientes rejillas y agujeros en las salidas de la alcantarilla como para dispersar la oscuridad lo suficiente para poder ver por dónde acababa. Le preocupaba, naturalmente, encontrarse con algún muerto viviente en las tinieblas de aquellos túneles, pero se esforzó por no pensar en eso. Después de todo, solo podía continuar. Caminó durante lo que le pareció una eternidad. De tanto en tanto, se subía a alguna tubería cenicienta para asomarse por alguna rejilla y mirar al exterior. Las veces en las que podía ver lo suficiente, siempre era el mismo espectáculo. Zombis vagando erráticamente por las calles sucias. Cadáveres hinchados pudriéndose al sol. Y escenas de autos abandonados en confusas aglomeraciones. Por lo menos sabía que avanzaba hacia el norte, adentrándose cada vez más en la parte oeste de la ciudad. En un momento dado, se sentó en uno de los escalones de cemento y se sintió abrumado por una honda sensación de tristeza y desesperación. Parecía que Málaga había sucumbido ante el horror desbordante de la infección zombie. Era como si no quedara nadie en absoluto. El viejo sueño de encontrar un reducto controlado por su perviviente se le antojaba ahora algo lejano y poco coherente. ¿Cómo había podido dejarse llevar por una idea tan infantil y con tan poco sentido? Permaneció sentado unos minutos, intentando decidir si volver a por su barca podía ser la mejor solución. Quizás sin navegar un poco más hacia el oeste las cosas se presentaran de otro modo. Pero entonces, un aullido lejano le sobresaltó. Venía de los túneles que había estado siguiendo. El aullido reverberó, horrible trayendo ecos siniestros hasta donde él estaba, y se obligó a incorporarse y continuar avanzando. Sumido en tristes pensamientos, Aranda avanzó durante mucho más tiempo del que habría podido decir. Encontró un túnel ancho con calzadas a ambos lados de las aguas ponzoñosas y caminó por ellas a buen ritmo, utilizando las manos para no perder la referencia de la pared del túnel. Mucho tiempo después, se encontró en lo que parecía una sala diáfana. Las paredes se perdían en todas direcciones, sumidas en tinieblas. Un único rayo de luz entraba verticalmente por un pequeño agujero de una de las tapas del techo. Se atrevía a asumir la maltrecha escalera de mano y levantar la tapa, apenas unos centímetros, lo necesario para echar un vistazo. Se encontró con una planicie completamente vacía. No había ni rastros de muertos vivientes, ni ninguna de las otras cosas que se habían repetido cada vez que había querido ver el exterior. A lo lejos, pudo haber una alambrada alta, la rejilla metálica. Miró hacia el otro lado y vio unas gradas de cemento de color blanco, y reconoció al instante el sitio. Era la ciudad deportiva de Carranque, una extensión de varios kilómetros con dos campos de fútbol, una pista de atletismo, jardines y varios edificios con piscinas cubiertas y salas de usos múltiples. Juan experimentó una inesperada sensación de euforia, y se animó a deslizar la tapa hacia un lado y a asomar la cabeza un poco más para tener una visión completa de la zona. En ese preciso instante, un objeto pequeño se le apoyó en la nuca, y una voz grave, que venía desde su espalda, exclamó. —Será mejor que digas algo, cualquier cosa, o te vuelo la tapa de los sesos en este mismo instante. Capítulo 12 —Me llamó Juan Aranda, y estoy vivo —dijo Juan con voz tranquila. —Eso parece, pero quédate tranquilo y no te muevas —dijo la voz. —No puedes verme, pero te estoy apuntando con una Hecklery Clock G36. —¿Sabes lo que es? —No, es un rifle de puta madre. Eso es lo que es. Podría llegar a los 800 metros con esta belleza. Los proyectiles salen de esta precisidad a 920 metros por segundo. Quizá te interesen estas cosas, o quizá no, pero me gustaría que tuvieras bien claro que si te atreves tan solo a girarte, esparciré todos tus sesos de tres metros de distancia antes de que puedas pestañear. —¿Te ha quedado eso bastante claro? —Clarísimo —dijo Aranda despacio. Pronunciando muy bien cada golpe de voz. —Bien. Veo que estás tranquilo. Eso me gusta. Porque así yo también estaré tranquilo. —Todos tranquilos. —Ahora dime. ¿Hay alguien más contigo ahí abajo? —Piénsalo bien antes de contestar. —Porque si escucho aunque sea un pedo viniendo de esa mierda de cloaca, dispararé. —No. Estoy solo —dijo Juan. Aunque es posible que haya algunos zombies en los túneles. Hubo un pequeño silencio antes de que la puse volviera a hablar. —Bien. Eso podemos solucionarlo. Nunca he visto una de esas cosas subir por una escalera de mano. Ahora dime. ¿Tienes algún arma? ¿Algún cuchillo? —En mi mochila tengo algunas herramientas, pero la tengo a mi espalda. ¿Ves las cintas? No podría tomar nada desde aquí. —Y así quiero que sea —soltó la voz. —¿Estás herido? ¿Alguna herida? —No me importa si te han arrancado una pierna entera o apenas es una mierda de costra de maricón en un codo. Si tienes alguna herida, quiero saberlo y será mejor que no mientas. —No, no estoy herido —contestó Juan suspirando. —Eso está muy bien —dijo la voz. Pero tengo aún otra pregunta. —¿De dónde coño vienes? ¿Y a dónde ibas? —Juan suspiró. —¿Crees que podría al menos subir? No quiero que uno de esos muertos me coja las piernas. —Me tenderé al suelo, si es lo que quieres, y responderé a tus preguntas. —No soy peligroso. Solo tengo veinticinco años y ni siquiera peso mucho. —De nuevo, una pequeña pausa. —Está bien, hagamos eso. Pero si intentas algo —sí, dispararás, ya lo sé —le interrumpió Juan. Muy despacio, Juan se ayudó de los brazos para abandonar la alcantarilla, y sin mirar alrededor, se tendió obediente en el suelo con las manos detrás de la nuca. El suelo estaba caliente y seco, y después de las horas que había pasado recorriendo los túneles húmedos y fríos, esa sensación le reconfortó. Escuchó cómo la tapa de la alcantarilla se cerraba detrás suyo. —Lo has hecho muy bien, Juan Aranda —dijo la voz de nuevo. —Creo que existe una posibilidad de ser amigos. —Ahora, cuéntame tu historia y ya veremos qué pasa después. Tomando aire, Juan le contó su historia a grandes rasgos, sin entrar demasiado en detalles. Algunos retazos de sus aventuras de supervivencia en el rincón, la muerte de sus familiares, cómo había conseguido ocultarse del pillaje y la violencia en las últimas etapas de la infección, y también cómo había decidido ir hacia Málaga. Y todo su periplo, hasta llegar allí. —Así que en realidad, no iba a ninguna parte. Miraba por las rejillas y las tapas de alcantarilla de vez en cuando para ver si encontraba seres humanos vivos. Pero hasta este momento no he tenido suerte, y aún eso parece que esta vez está por verse —dijo al fin, atreviendose a manifestar que empezaba a cansarse de esa actitud. Entonces, un par de botas negras se separaron delante de su cara. —Vamos, dame la mano y levántate. Juan miró hacia arriba. Se trataba de un hombre grande, de fascinante envergadura, dos metros quince de altura y unas anchas espaldas esculpidas en músculos como el resto de su cuerpo. Su corte de cabello, estilo cepillo, le confería un aire de Marine estadounidense. Juan se incorporó, y todavía se sintió más pequeño estando de pie junto a él. —Aquí todos me llaman dos, sir. Juan Aranda —dijo, ofreciéndole una mano. —Ya puedo ver por qué —dijo Juan, mirando hacia arriba para encontrarle los ojos. Le devolvió el saludo, estrechando su mano mientras experimentaba una sensación de alivio al ver su sonrisa, la cual parecía sincera. —Perdona todo ese rollo de Quentin Tarantino. Hoy no te puedes fiar de nadie. —De hecho, hemos tenido algunos problemas en el pasado, ¿sabes? —Además, me has dado un susto de huevos —dijo riendo. Estaba ahí sentado, limpiando el rifle, cuando la tapa de la cantarilla se ha abierto de repente. —Mierda. Pensaba que estábamos perdidos. —Bueno, una disculpa. No sabía que... —Sí, sí, claro. —Le cortó a Dozer. —No pasa nada. —Oye, ven. Es mi día. Los demás están comiendo. Voy a presentarte. —¿Hay más? —preguntó Juan ilusionado. —Sí, carajo. Somos cerca de una treintena. Y aún así, siguen llegando algunos como tú. Juan lo miró fascinado. Su blanca sonrisa le pareció hermosa porque era una sonrisa sana. Llevaba demasiado tiempo viendo gente muerta en diferentes estados de descomposición, demasiadas bocas con dientes negros, infectos de coágulos resecos, de heridas que habían dejado de sangrar. Cuando llegaron al comedor, Aranda sintió flaqueza en sus cercadas piernas. Ver a toda aquella gente sonriendo y ofreciéndole un bocado era mucho más de lo que había atrevido a soñar. Aunque había imaginado algún tipo de campamento donde sobrevivían seres humanos, nunca había llegado a materializar ninguna visión concreta al respecto. Y allí había rostros, palabras amables, palmadas en el hombro e incluso felicitaciones por haberlo logrado. Por resistir. Por estar vivo. Le dejaron lavarse y le dieron ropas nuevas, ya que las suyas presentaban un aspecto más que lamentable después de su paseo por las cloacas. Y por fin, se sentó a la mesa con un grupo de gente. «Espero que te guste la pasta», dijo una mujer joven vestida con un mono azul poniéndole un plato delante. «Es lo que más tenemos aquí». «Ya lo creo. La pasta es estupenda», dijo Aranda. «Doser nos ha dicho que vienes del rincón, que llegaste hasta aquí en una barca», dijo otro hombre. «Sí, una pequeña barca que encontré en el palo. Casi no lo consigo, pero conseguí hacerme con un pequeño motor fuera borda». «Tuviste mucha suerte. Y muchos huevos también», dijo Doser. «La mayoría de la gente que tenía barca se largaron en ellas hace tiempo. No sé si consiguieron llegar a alguna parte, o si el mar se los tragó. Pero no queda ningún barco en ninguna parte». «Esto te va a gustar», dijo la mujer. «Estamos muy organizados y el tipo de vida que llevamos aquí te pone de pilas». «Sí, eso es cierto. Deberías haber visto cómo era Susana al principio», dijo el hombre señalando a la mujer que le había puesto el plato de pasta. «Vaya si se puso las pilas. Deberías ver cómo usa esos rifles ahora. Y apuesto que cada uno pesa al menos ocho kilos». «Cuatro kilos», dijo Susana, sin desviar la mirada de Juan. «Sí, lo que sea. Sigue siendo mucho para ir corriendo y apuntando con ellos, ¿sabes? En fin, es esta situación. Cambia a las personas, para bien o para mal». «Igual que la guerra», dijo Aranda pensativo. «Como la puta guerra». «Tú lo has dicho», dijo Dozer, apurando una lata de acuarios de limón. «Por cierto, no me he presentado», dijo el hombre levantando ambas manos, como si de pronto hubiera recordado que había olvidado la llave del gas abierta. «Me llamo Antonio Rodríguez. Soy médico, algo que por aquí escasea. Así que si te encuentras mal o necesitas consultar algo, no dudes en decirme». «Eso es genial», dijo Juan. «Un médico». «Y que lo digas», dijo Dozer. «Dale las gracias a Susana. Ella lo sacó del hospital Carlos Saya cuando estaba todo lleno de zombies». «Otra vez lo mismo», dijo Susana resoplando. «Eso no fue así. Él salió por su propio pie y nos encontramos. Fue pura suerte que ambos lo consiguiéramos. En un momento dado, la zona se quedó vacía de zombies». «Vacía». «Sí. Se fueron a alguna otra parte, pero aún no sabemos por qué, y sospecho que nunca lo vamos a saber. Aunque personalmente tengo una teoría y creo que fueron desplazados hacia las salidas. La autovía, el puerto… Allí era donde se reunía la gente, al menos los que intentaban escapar. Cuando empezaron a volver, lo hicieron como una marea. Venían del centro, en un número tan grande que por momento creí que no lo conseguiríamos». «Por entonces ya éramos unos cuantos», dijo el doctor Rodríguez. «Exacto. Así que tuvimos la idea de meternos aquí adentro». «Fue una idea bastante buena», brindó Dozer con su lata vacía. «De hecho, sí. Estaba todo cerrado, así que no tuvimos que limpiar esto de cadáveres. Y las neveras de las cocinas estaban a reventar de viveres. Sobre todo conservas, pero también carne. Creo que se preparan para algún evento antes de que todo esto saliera de las manos. Hay más carne congelada de la que podemos consumir en varios meses». «Guau», exclamó Aranda. «¿Y el agua? ¿La electricidad? ¿Cómo resolvieron?» «Térmínate la pasta», le interrumpió Susana. «Te enseñaremos esto y veremos en qué quieres ocuparte». El campamento se encontraba, en el Polideportivo de Carranque, en el extremo oeste de la ciudad. Era grande, espacioso, completamente vallado y situado cerca de la autovía y de instalaciones como supermercados. Farmacias, ferreterías, grandes superficies, varios centros de ayuda, salud y un hospital. El Carlos Saya. Contaba con grandes torres de iluminación, que habían girado para que iluminase el exterior y no solo las pistas deportivas. Dos pabellones cubiertos con graderio lateral, una piscina cubierta y otra piscina olímpica descubierta. Una pista de atletismo, un campo de hockey de césped artificial, cuatro pistas de paro, un frontón, dos vestuarios en ducha, grandes salones, una cafetería y numerosos almacenes. Los diferentes cúbículos de oficinas habían sido reacondicionados para acomodar dormitorios. La piscina, sobre todo, había resultado ser un valioso bien, sobre todo desde que la falta de electricidad había terminado por provocar también la escasez del agua. Ningún grifo hacía manar ya el esencial elemento. Por lo tanto, la piscina se utilizaba como baño comunitario y se mantenía higiénica gracias al cloro y a los polvos germicidas, que sí abundaban. En el campamento que algunos llamaban Macondo, en honor al libro de García Márquez, habitaban unas 30 personas. Como había dicho Dozer, todas ellas supervivientes de la pandemia que habían asolado el mundo meses antes. La mayoría tenía experiencia lidiando con los caminantes. Habían sobrevivido a más de un enfrentamiento directo antes de llegar. Otros, como Susana, habían aprendido sobre la marcha. Tenían también muchos generadores de electricidad. Una batería completa de Burlands 3000 que habían traído del cercano Carrefour y dos grandes Caterpillar 1250 sacados de una obra en las calles detrás. También encontraron varios Wilson Parkings trifásicos en las instalaciones que habían acoplado a la red. Se esforzaban mucho por ahorrar electricidad, porque la electricidad significaba gasolio, y conseguirlo representaba cada vez más riesgo. Así que el campamento entero se iba a la cama temprano, y no contaban con televisores y otras frivolidades que enchufara la red. Sí que mantenían casi siempre una o más radios encendidas. Las únicas emisoras que captaban eran en inglés, aunque entrecortadas y envueltas en estática. Y aunque algunos podían leer el idioma con cierta soltura, ninguno de ellos comprendía gran cosa. Sin embargo, les gustaba sentir que no eran los últimos supervivientes en un mundo lleno de cadáveres resucitados. En las semanas que pasaron, Aranda llegó a ser muy popular en el campamento. Tenía un carisma especial, y caía bien a todo el mundo casi instantáneamente. Era tranquilo, sabía escuchar, y siempre tenía soluciones a los problemas que se iban presentando. No importaba de qué clase fueran. Un problema inesperado con una tubería, mejoras en la administración y gestión de los alimentos, o un sistema de turnos optimizado. En poco tiempo, la frase, veamos qué dice Aranda de eso. Ya estaba en boca de todos. De las 30 personas que vivían en la ciudad deportiva, un reducido grupo se había especializado en el uso de las armas. Dozer, que otros dos habían sido grandes aficionados a la casa y además eran buenos deportistas, así que ellos eran los que hacían las salidas y por suministros. Cuando había que hacerlas. Eran extraordinariamente buenos. También se ocupaban de los indeseables que, con cierta periodicidad, pasaban junto al refugio cuando el acampamento aún era joven y no había andando zombies. Un grupo de ellos, conduciendo motos de gran cilindriga, se plantaron cerca de la puerta principal haciendo girar las motos en círculos. Llevaban armas. Y entre disparos al aire, sugirieron a gritos que era mejor que algunas de las mujeres se fueran con ellos, para perpetuar la especie. Dozer y los otros hicieron varios disparos en rápida sucesión y absolutamente todas las armas cayeron al suelo. Las manos que las sujetaban reducidas a muñones sanguinolientos. Se marcharon haciendo rugir sus motos, zigzagueando entre los muertos vivientes. Pero aquello fue cuando todavía se veían indeseables por las calles. Lo cual ya no había. Susana formaba parte de ese grupo. Demostró tener un talento natural con el uso de las armas y una puntería fuera de lo común. Se entrenaba duro todos los días para mejorar su forma física y había descubierto que hacerlo le fortalecía no solo el cuerpo, sino también reforzaba su entereza mental. Había cambiado sobremanera desde que abandonó su apartamento. Hacía ya algunos meses y se sentía orgullosa de ese cambio, de haber dejado atrás a una Susana temerosa e indecisa con la que ya no se identificaba. Una mañana, Juan se encontraba en la pista de atletismo, sentado en una vieja silla de plástico a la que las inclemencias del tiempo habían ennegrecido. Estudiaba los movimientos de los espectros, agarrados con sus dedos huesudos a la verga metálica. Cuando se exponía a la vista, todas las miradas se concentraban en él. Si se acercaba lo suficiente, causaba un buen revuelo entre sus filas. Sus ceños se fruncían, los dientes aparecían y sus ojos blancuzcos parecían capaces de taladrarle. Pero si comenzaba a alejarse de nuevo hasta ponerse fuera de su campo de visión, perdían el interés en él. Y comenzaban a vagar. Era como si los zombies funcionaran con un programa muy básico, manejando solamente unas pocas variables. Algo podía estar ahí o no, pero no parecía que entraran en la consideración de estar ahí pero escondido. Por ejemplo, una inesperada voz a su derecha hizo que rompiera el hilo de sus pensamientos y diera un respingo. ¿Qué tal, joven? Preguntó Dozer. —¡Carajo! No te oí llegar —dijo Aranda, disculpándose. —Sí, lo puedo ver —contestó medio divertido. Aunque hacía frío, iba vestido de pantalones cortos y una camiseta sin mangas, un par detalles por debajo de las que hubiera necesitado. —Dozer —siguió la mirada de Aranda. —Ya casi me he acostumbrado a ellos —dijo. —¿En serio? —preguntó Aranda. —A mí aún me dan escalofríos. Hace un rato vi uno vestido con el uniforme de Samuel. Llevaba un estetoscopio al cuello y un agujero del tamaño de una pelota de golf en la zona de la clavícula. —Bueno. Me pregunté cuál había sido su historia. ¿Cómo había acabado así? Tal vez fue infectado por la misma persona a la que trató de ayudar. Tal vez nunca tuvo una oportunidad. —Sé lo que quieres decir. A veces olvidamos que alguna vez fueron personas, como tú o como yo. —En fin —dijo, moviendo la mano en el aire. —Eso fue hace ya mucho tiempo. —Dozer —lo observó. Casi turno, con los ojos entrecerrados. —Ese es el pensamiento correcto, ¿sabes? —¿Qué quieres decir? —Quiero decir que si vas metiendo esas ideas en la cabeza de los demás, especialmente en los de mi grupo, bueno, son ellos o nosotros, Aranda. —Si tienes un podrido delante y dudas, aunque sea por un segundo acabarás al otro lado de la verga con los ojos en blanco y el culo lleno de gusanos. —No podemos andarnos con remilgos. —Yo no quería... —Lo sé. —Créeme. —interrumpió Lozer. —Pero superar aquello fue una parte esencial del adistramiento. Nos costó bastante andar y correr entre ellos, disparándoles como si fueran latas de Pepsi en una valla. —Bajó la cabeza buscándose las manos. —A veces te encuentras con cosas que son difíciles de olvidar cuando vuelves a casa y te tumbas en la cama. Sencillamente no se van. No puedes dormir y olvidarlas. Y no desaparecen cuando lavas tu cuerpo para quitarte toda la sangre después de una trifulca con esos zombies. No todas esas cosas parecen monstruos. A veces te encuentras un rostro mirándote directamente a la cara. Y por un segundo vislumbras la humanidad que perdieron. —Casi dan pena. —Y titubeas. —Ya lo creo que lo haces. —Pero esas son sus armas. Esas son sus jodidas armas. Por eso acabaron con todo. Sencillamente, no podemos permitirnos recordar siquiera que todos esos cuerpos muertos fueron hombres y mujeres, amigos. Esposos. Gente corriendo con hipotecas. Y planes para el verano. Arandas había vuelto para mirarlo. Parecía abatido y más pequeño de lo habitual. Sus ojos se encerraban un deje de tristeza. Y por un instante, Aranda atisbó unos horizontes desconocidos en la personalidad de aquel hombre. Posos de oscuridad que encerraba dentro de sí. Que no compartía con nadie más. Pero en su cabeza se dibujó una imagen tan vívida que parecía refugir en su rica variedad de tonos cromáticos. En ella aparecía Dozer, después de una de sus misiones, en el exterior, sentado en una esquina de su habitación, los ojos ausentes clavados en sus botas manchadas de sangre y derramando lágrimas por todos aquellos espectros. ¿Lo entiendes? Dijo de repente Dozer, con el semblante serio. Sí que lo entiendo, Dozer. Lo siento. Vamos, no es culpa tuya. Volvió la cabeza hacia las hileras de espectros que rodeaban la ciudad deportiva. Pero mientras sigamos poniéndoles motes, como podridos, zombies, mordedores o caminantes, más tardaremos en llamarles por su verdadero nombre. Son víctimas, Aranda. Gente muerta. Eso es lo que son. Aranda asintió pensativo. Una inesperada y fría ráfaga de viento sacó unas hojas secas de debajo de la vieja silla y los arrastró varios metros más allá. Detrás de la verja, como respondiendo al cambio de temperatura, uno de los muertos levantó la cabeza y pareció otear el cielo. Aranda lo miró y el espectro le devolvió la mirada. Fascinado por aquella actitud, permaneció unos instantes mirándolo directamente a los ojos acuosos y blancuzcos. Sintió un escalofrío. Algo en sus ojos parecía anunciar que ese viento era un viento de cambio. Capítulo 13 Al atardecer de la tercera semana del mes de febrero, fue de un color rojo intenso. Casi parecía que el cielo se había incendiado por el oeste a medida que el sol desaparecía detrás de los edificios en la plaza de la Merced. Desde su ventana, la chica observaba a los caminantes como tantos otros días. Uno de ellos, impecablemente enchaquetado. Llevaba en la mano un maletín negro de ejecutivo. Estaba abierto y la tapa arrastraba por el suelo. Dentro aún se podía ver algunos documentos sujetos por una cinta de seguridad. La chica se preguntó por qué, en el nombre del cielo, aquella cosa se aferraba con tanto aico a algo tan inusual. Era como si una parte aún se obsesara por sujetarse a una vida que fue, pero que se perdió un haciago día. Se quedó mirando su corbata azul y la blanca camisa, y sintió pena por el pobre desdichado. —Se ha acabado la última botella. —¡La última botella! —dijo alguien entrando en la habitación. —Pues tendremos que vivir de los zumos y los refrescos. —También se han acabado los zumos. Solo queda esa mierda de bebidas isotónicas. —Ya serán mejores que beber Coca-Cola —deorizó la chica. —Pues no sabría decirte —dijo el joven ajustando sus gafas sobre la nariz. —La Coca-Cola tiene varios ácidos que tienen un efecto descalcificante en los huesos, pero la bebida isotónica aún puede ser peor. Tiene vitaminas, pero están mezcladas con un agente químico muy peligroso. Lo desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los años 60 para estimular la moral de las tropas que luchaban en Vietnam. Actuaba como una droga alucinójana que calmaba el estrés de la guerra, ¿sabes? Pero sus efectos en el organismo fueron tan devastadores que fue retirado. Hizo un gesto vago con la mano. Alto índice de casos de migrañas, tumores cerebrales y problemas en el hígado en los soldados que lo tomaron. La chica rió con ganas la verborrea de su amigo. —¿De dónde sacas todo eso? El joven pareció un poco ofendido y cruzó los brazos varias veces como si estuviera incómodo. —Lo leí. Lo leí en un blog antes, cuando... cuando vea internet. —Eres increíble, Arturo —dijo con una sonrisa. Fue, en verdad, un momento extraño, de los que no apuntaban desde hacía semanas. Resistían a la invasión de los muertos vivientes en uno de los emblemáticos edificios de la Plaza de la Merced. Eran seis, aunque John, un extranjero de 52 años que había venido a Málaga a estudiar a Picasso, estaba realmente enfermo. Lo mordieron en la pierna y perdió mucha sangre. Desde entonces la infección se había extendido, y le provocaba sudores fríos, fuertes episodios de fiebre y periodos de coma. Pero John aguantaba, gracias a Dios. Los otros eran todos gente joven, y quitando algún momento de histeria, lo llevaban bastante bien. También, salir a la calle era algo del todo irrealizable debido al número de cadáveres que vagabundeaban constantemente por la plaza, pero habían aguantado gracias a un boquete que practicaron en el suelo de uno de los pisos de la primera planta, que los condujo, como habían previsto, al pequeño supermercado de debajo. Había numerosos alimentos en lata, cereales con fechas de caducidad muy alejadas en el tiempo, garrafas de agua, y muchos otros productos que podían almacenar sin que se comprometiese su salubridad. Chocolates, frutos secos, barras energéticas, y demás. —¿Cómo está John hoy? —preguntó la chica. —Sigue igual. —Seguimos necesitando medicamentos, antibióticos. Lo ideal sería que lo viera un médico. Miró hacia abajo, experimentando una gran impotencia. —Tal vez deberíamos hacer más de esas hojas. —Tiramos quinientas —dijo él, pronunciando mucho cada golpe de voz. Habían preparado quinientas cuartillas encabezadas con un visible titular. —Estamos vivos. Y habían escrito su localización exacta. Cuántos eran, y sus problemas más graves. La necesidad de encontrar un médico para John y la de la falta de agua. Esperaban que las hojas se esparcieran por todas partes, y que en algún momento alguien encontrara alguna. —Prepararé más. Si mañana hace viento, las tiraré desde el tejado otra vez. Estoy convencida de que alguien, en alguna parte, dará un... con una de ellas. —Todo está muerto, Isa. —Sí, nosotros estamos aguantando. —Pero por ello, tiene que haber más. Arturo pensó unos instantes. No compartía su ilusión, pero concluyó que no le vendría mal estar ocupada. La clave de la convivencia como tal había sido... mantenerse ocupados. Los tres pisos que usaban no eran demasiado grandes, pero suficientes como para que todos tuvieran su espacio. Intentaban mantenerlo todo limpio y ordenado. Quizá en clara contraposición al ediendo caos que reinaba en la calle. —¿Algo nuevo? —preguntó Arturo, señalando hacia la ventana. —No, la verdad no. Miraron ambos hacia el exterior. A Arturo no le gustaba nada hacerlo. Era como mirar a un abismo negro de desesperanza. Y como decía Nietzsche, si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. —No sé qué esperaba. Continuó Isabel. —Quizá un grupo de gente subidos en un tanque. Uno grande que pudiera abrirse camino. Aplastar todas esas cosas y llegar hasta aquí. Dejó escapar una timida risa, consciente de que semejante cosa nunca ocurriría. —Un tanque. —Bueno, la verdad es que eso estaría bastante bien. Dijo Arturo, apartando por fin la mirada de la ventana. —A veces me pregunto qué les pasó a los militares. Nunca vimos ninguno. —¿Tú llegaste a ver alguno? —No —contestó Isabel, dándose cuenta de que nunca había pensado en la cuestión. —Vi policías, guardias civiles, pero militares. —¿Teníamos acaso militares en Málaga? —preguntó despacio. Un poco incómodo por confesar su ignorancia en el tema. —No lo sé. —Antes estaba el campamento Benítez, pero se lo llevaron. —¿No era allí donde está ahora el centro comercial Plaza Mayor? —Más o menos, creo que sí. —Más nos hubiera valido tener militares. —¿Qué era lo más cercano entonces? —¿La base de Rota, San Fernando, los legionarios? —¿Dónde estaban? —¿En Ceuta? —La verdad es que no tengo ni idea. —Supongo que ahora da igual, ¿no? —¿Crees que será igual que en otros países? —A lo mejor en algunas partes han conseguido controlarlo. —Posiblemente. —Tal vez los ingleses. —Tienen un buen ejército profesional, muy disciplinado. —¿Y los americanos? —Arturo rió. —¿No recuerdas lo de Nueva Orleans? —¿La inundación aquella? —Toda aquella gente estaba muriendo en sus casas sin recibir ayuda. —Tardaron tanto en reaccionar que el agua desbordada empezaba a constituir un grave peligro para la salud. —Por reinfección y todo eso, ya sabes. —Agua, sol, cuerpos en descomposición. —Una ecuación que no falla. —¿Y dónde estaba en aquel momento toda la grandilocuente parafernalia americana? —Río de nuevo. —Ni idea. —Francamente. —Increíble. —Todos estos años hemos tenido a Hollywood vendiéndonos la idea de que ellos serían siempre los que salvarían al mundo en todos los casos de invasión extraterrestre y demás. —Y cuando pasa algo en su propia casa, no funciona. —Es verdad —dijo Isabel, reconsiderando la idea. —En definitiva, creo que debe estar todo igual. Acuérdate de la rapidez con la que se fue todo a pique. —Isabel asintió cabizbaja. Hubo unos instantes de silencio que resultaron algo incómodos para ambos. No solían hablar de las malas noticias excepto cuando era absolutamente necesaria, pues habían aprendido la importancia de mantener la moral alta. Sin embargo, el cauce de la conversación había conseguido bajarles los ánimos. Arturo sacudió la cabeza. —Escucha, estaré abajo. Tengo cosas que hacer. Seguro que al final todo se arregla, ¿de acuerdo? Isabel lo miró y forzó un intento de sonrisa, pero volvió a bajar la cabeza rápidamente, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. Cuando Arturo se hubo marchado, volvió a echar un vistazo por el ventanal. Los muertos embulaban, chocaban entre sí y cambiaban de rumbo sin razón aparente. En silencio, los odió a todos. Uno por uno. Al día siguiente tuvieron una pequeña reunión de urgencia después del desayuno, para discutir el problema del agua. Sentían que su salud podría resentirse si bebían solamente bebidas carbonatadas. —En principio tenemos cinco pales de latas de Fanta de limón, dos de naranja y dos más de Coca-Cola —explicó Arturo. —Además he calculado unos mil litros de Coca-Cola normal en botellas de dos litros. Esto debería durarnos una buena temporada, pero existen unos problemas. Aparte del azúcar, está el problema de la cafeína. Puede dar lugar a taquicardia, insomnio, dolor de cabeza, temblores y crisis de ansiedad. No necesitamos nada de eso, especialmente porque no contamos con ningún fármaco. Ni siquiera una vulgar aspirina. Por si fuera poco, la combinación de ácido bosfórico con la azúcar refinada y la fructuosa que estas bebidas pueden tener, dificultan la absorción de hierro en el organismo, lo cual puede llevar a anemia. Otra cosa que no queremos aquí, por la cuenta que nos trae. —Vaya —dijo David, un chico alto y ajuto. —Así que tenemos que pensar dónde conseguir agua. —No a corto plazo, no inmediatamente, pero sí convendría ir estudiándolo. Un murmullo generalizado les puso a todos de acuerdo. —Eso no va a ser nada fácil —dijo Isabel. —Bueno, está la idea del tablón —dijo David. Encontraron el tablón en la azotea, detrás del tendedero de ropa, apoyado contra la pared. Era una tabla enorme, de al menos cuatro metros de largo y reforzada con varas de hierro. Tenía restos de pintura por todas partes. Así que pensaron que debía verse usado como andamiaje en tareas de pintura. Si eso era cierto, seguramente constaba con la resistencia necesaria para soportar el peso de una persona. También estaba la ventana, el edificio de enfrente. Por la parte de atrás parecía completamente vacío. Nunca vieron ni escucharon nada en su interior. Sin embargo, una de las ventanas estaba abierta de par en par. Alguien tuvo la idea de usar el tablón para cruzar hasta el otro edificio, dado que la distancia entre ambas fachadas no era mayor que la altura de la tabla. En la práctica, nadie había querido arriesgarse a salvar esa distancia cruzando por una tabla abandonada en una azotea. La intemperie la había vuelto gris y vacilenta, y resultaba sencillo imaginarla crujiendo, partiéndose por la mitad y cayendo al vacío. —¡No sabemos qué ventaja nos va a traer cruzar enfrente! —exclamó Isabel. Siempre había sido una voz en contra de la idea de cruzar la calle por ese método. —Pero podría haber agua —dijo David. —¿Las cisternas? —preguntó alguien. —Se habrán evaporado con este tiempo. Además, no debes poner una cantidad de agua muy grande —contestó Isabel. —No hay otra manera, Isabel. —Sometámoslo a votación. —¿A favor de cruzar con la tabla? —dijo Mary, una chica rubia de aspecto frágil, levantando la mano. Isabel miró alrededor y saltó un sonoro bufido. Ella era la única en contra. Por la tarde, después de una frugal comida a base de alfóndicas enlatadas con tomate, pusieron en práctica la idea del tablón. El día era favorable, tranquilo y con total ausencia de viento. —Yo iré —dijo David. —Soy el más delgado. Mary le miró con una creciente sensación de pánico. Ella era tanto más delgada que él, y todavía más pequeña. Pero David le dedicó una mirada tranquilizadora. —Iré yo, ¿de acuerdo? Ella le sonrió visiblemente aliviada. Empujaron la tabla por la ventana con mucho cuidado y la apoyaron sobre el alféizar del edificio de enfrente. La probaron con las manos haciendo presión. —Parece bastante fuerte —observó Arturo. —Sí, bueno, ya lo veremos —cometó David, ayudándose de una silla para encaramarse a la ventana. Una vez arriba, se agarró de los marcos para hacer fuerza con el pie en varios puntos. —Por Dios, ten cuidado, David —dijo Isabel. —Siempre le llamaba David, pronunciando a la iglenza. Se agachó hasta ponerse a cuatro patas, y comenzó a avanzar despacio. La tabla no era muy ancha, apenas 80 centímetros, lo que no ayudaba a imprimirle confianza. Intentaba no mirar abajo, donde los muertos arrastraban los pies en desmansejado tropel. Nadie decía nada. Arturo y otros chicos apresuraron a sujetar el tablón cuando David se hubo alejado un poco. Avanzaba unos centímetros cada vez, primero una rodilla y luego otra. Notaba que a medida que ganaba terreno, la tensión se iba apoderando de él. Se sentía la cara roja. No quería sudar, pero se conocía demasiado bien, y sabía que en poco tiempo sus manos iban a dejar húmedos rastros en la madera. —Más bien, ya casi logras hacerlo —le animaban desde atrás. Pero entonces, un poderoso sonido llenó el aire ominoso, y era terrible. Les atenazó el corazón a todos. Isabel dejó escapar un pequeño grito. Era la tabla. Amenazaba con un buen y sonoro crujido. —¡Retrocede! Le llamaban sus compañeros fuera de sí. —¡Se está partiendo, David! ¡Se parte! David aguantaba la respiración. Tenía los brazos tensos como cables, y el estómago era un músculo prieto y dolorido. Muy despacio, volvió la cabeza hacia atrás, intentando no perder el equilibrio. Vio las caras de sus amigos. Eran un mapa de las tierras yermas de terror. —¡Eh, tranquilos, no pasa nada! —dijo, intentando mostrar una buena sonrisa. Pero no tuvo tiempo. La tabla volvió a crujir, un fuerte y definitivo crack, seguido de un sonido que parecía el de un revólver de gran calibre. La tabla se partió en dos, levantando una nube de polvo blanco. David se precipitó hacia el vacío con las manos extendidas. Cayó un par de pisos más abajo, en mitad de la pequeña calle que separaba los edificios, y se partió ambas piernas y los dos brazos. Su boca escupió aparatosos chorros de sangre. Isabel chillaba. Arturo permanecía asomado con los brazos extendidos. No había sido lo bastante rápido como para cogerle por los pies. Miraba abajo, al fardo desconyuntado, que era ahora su amigo. No acababa de asimilarlo. Había sido tan rápido. Detrás suyo, le llegaba el sordo rumor de unos gritos, como amortiguados por una almohada. Alguien lloraba. Era Mary. A través de la piadosa neblina que cubría toda la escena, Arturo creyó comprender lo que veía abajo. Se la habían echado encima. Estaban encima del cuerpo de su amigo. Al principio, uno. Luego, dos. Quironeaban de las extremidades. Clavaban sus bocas inmundas en todas las heridas. Arturo negaba con la cabeza. Pero no podía apartar la vista de aquel dantesco espectáculo. Arturo, con creciente horror, empezó a ser consciente del sonido de una sirena que venía increciendo debajo. Entonces, lo entendió todo. No era una sirena. Era David. Aún estaba vivo. Y gritaba. Gritaba con tal intensidad que Arturo tuvo que cerrar los ojos, taparse los oídos y abrirse camino hacia el interior de la casa. Seis negritos. Uno fue devorado. Y cinco. Quedaron. Capítulo 14 Málaga se moría. Una arrastrada agonía recorría sus calles como un germen infeccioso, necrosando a sus habitantes. Los caminantes estaban ya por todas partes. Se unían formando grupos. Acechaban los portales. Y bloqueaban las carreteras. Había accidentes y coches volcados en todos los rincones. En la autopista. Los conductores sufrían accidentes, intentando esquivar los cuerpos macilentos y otros vehículos enestreados. Y sus ocupantes morían a la colisión. Los que sobrevivían no llegaban tampoco muy lejos. Eran rápidamente alcanzados por los caminantes. De cualquiera de las dos formas, a las pocas horas, todos los fallecidos volvían a la vida con los ojos ausentes y una única motivación. Dar casa a los vivos. Encerrado en la iglesia de la Victoria, el padre Isidro se postraba ante el altar, como cada día durante las últimas semanas. Allí rezaba a todas horas hasta caer desvejecido por la noche. Pero incluso entonces, los ruidos nocturnos de una málaga que agonizaba lo despertaban a menudo. Y las noches eran una pesadilla mortesina que vivía en intervalos de vigilia. Ya no había luz eléctrica, pero aún contaba con un suministro prácticamente inagotable de velas e incensarios que había dispuesto por doquier. El aire da denso, embriagador, penetrante. El padre Isidro era una broma de hombre increíblemente delgado. Apenas se había alimentado durante las últimas semanas, desde que los muertos comenzaron a vagar por la faz de la tierra, y había perdido peso con una rapidez fascinante. Arrodillado en aquel altar, sudaba afundantemente. Su frente y todo su cuello estaban perlados por una mirada de gotitas de sudor. A veces, rompía a llorar, con los ojos fuertemente apretados, mientras sus labios articulaban en silencio los miles de rezos y súplicas que se elevaban hacia su dios. —¡Señor! Explotaba de pronto, levantando la mirada hacia el altar y llamando con voz colérica. —¡Estamos preparados, señor! ¡Cae sobre nosotros y juzga a tu pueblo limpio, señor! Pero él no venía. No respondía a sus plegarias. No les llamaba para terminar lo que había empezado. Entonces, movido por un febril impulso, se levantaba y se acercaba a su libro de la Biblia, abierto en el altril, por un pasaje que había leído y releído innumerables veces. No se maravillen de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Lo que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles, a una resurrección de juicio. Los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir. Y la muerte irá huyendo de ellos. El padre Isidro temblaba de fervor cuando repasaba esas líneas. Por fin había ocurrido. Dios había llamado a justos y pecadores, y los había convocado al juicio final. Los muertos habían abandonado sus tumbas y habían vuelto a la vida. Y era cuesta de tiempo que el que él los juzgara a todos. Bajaría de los cielos, y daría a cada cual según sus obras. ¿No lo profetizó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? El mismo Señor descenderá del cielo. Él estaba preparado. Y rezaba. Sí que rezaba. En su preparación a su venida. Pero los días pasaban y él no venía. La ansiedad le devoraba como una enfermedad degenerativa. Consultaba la Biblia continuamente, pasando las páginas hacia delante y atrás, leyendo párrafos aleatorios. De vez en cuando, se secaba el sudor de la frente con la manga de su sotana, y leía algún párrafo con voz temblorosa, asintiendo mientras lo hacía. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ello en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Se detuvo, con los ojos desorbitados, reflexionando unos instantes sobre lo que acababa de leer. ¿Y si Él no se encontraba entre los justos? ¿Y si Él lo encontraba indigno? Negó con la cabeza con vehemencia, como intentando arrojar esos pensamientos lejos, fuera de su cabeza. No, Él había hecho lo que era necesario, lo que había que hacerse, lo que Él hubiera querido. Había cerrado las puertas del templo y había mantenido a todos afuera, a los que querían escapar del juicio final, los que no querían ser juzgados, a Sofía y a los demás. ¿Cómo habían corrido hacia Él y aporreado las grandes puertas dobles cuando Él las cerró ante ellos? ¿Cómo habían gritado cuando se acercaron los resucitados, en lugar de sentir el gozo y la dicha del momento glorioso de encontrarse puros y redimir sus pecados? ¿Cómo la habían engañado tanto tiempo? Los creía hombres y mujeres justos, servidores de Dios, devotos, creyentes, pero los muertos habían venido por ellos y los habían encontrado. Culpables. Desgarraron sus torsos, henchidos de pecado y se separaron sus cabezas y desmembraron brazos y piernas. Qué dicha había sentido cuando se le iluminó el camino que debía seguir. Corrió al altar, se arrodilló y permaneció allí entregado, rezando y abriendo su corazón, y a Él, hasta que las piernas le hormiguieron, tanto que tuvo que dejarse rotar sobre un costado y llorar de dolor, hasta que pudo volver a caminar. ¿Qué debo hacer, señor? Imploró con la voz rota, diluida en un sollozo lastimero. Señor, dime qué debo hacer. Pero las ominosas paredes de roca no le respondieron. La noche no trajo ningún ruido excepto el constante frufru de los muertos vivientes esperando en el exterior. Las velas no titilaron. La señal que esperaba no llegó. De repente, la duda la saltó. Y con la duda venía mezclado un atisbo de esperanza. ¿Y si Él estaba esperándolo? ¿Y si Él, en su infinita sabiduría, lavado fuera en su gloria, oh, Señor, aguardaba un testimonio de su fe y de su devoción? ¿Alguna muestra de su amor? ¿Y si Él? Una chispa se encendió en su atribulada mente. Una chispa que detonó en un clic casi audible. Sus ojos abrieron cuando les era posible. Allí dentro, detrás de sus pupilas, bailaba el germen de la locura. Infatuado por la absoluta certeza de que su Padre Celestial requería que se sometiera a los jueces, que se entregara a los difuntos resucitados, que también Él se doblegara al juicio final. Explotó en llanto, víctima de una fuerte taquicardia que le obligó a apoyarse contra la pared. Cuánta gratitud sentía, oh Padre misericordioso, por aquella revelación inesperada. Se preguntaba cómo había tardado tanto en descubrir el camino recto que le llevara a la salvación eterna. Miró hacia las puertas del templo. Había pilado allí todos los bancos y hasta uno de los confesionarios para impedir la entrada de los difuntos. —¡Señor! ¡Qué ciego he sido! dijo, avanzando veloz hacia los bancos. —¡Ya voy, señor! ¡Ya voy! Lo retiraba con extrema facilidad y estos caían a ambos lados con un sonoro estrépito. Sorprendía verlo desmontar la barricada pese a su pronunciada delgadez, consumido por un desbocado fervor. Por fin, retiró la última tranca y abrió las dos hojas de par en par. La noche lo recibió, cargada del hedor que generaban los cadáveres allí congregados. La fría e inesperada brisa nocturna le secó el sudor de la frente. La luz del interior del templo, iluminado por varias decenas de velas, se desparramaba sobre las formas siniestras que esperaban afuera. Más allá solo había oscuridad. Málaga era un manto espectral apenas iluminado por la luz de las estrellas. El padre Isidro, con los brazos en cruz, ofreció a ellos. Lo juzgarían, burgarían sus pecados con el santísimo sacramento de la redención. Miró hacia arriba, esperando ser abatido en cualquier momento. En su castigada cabeza se repetía un único mensaje incesante. —¡Ya voy, señor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Su sotana mugrienta tremolaba en el umbral, con los bajos tornados en jirones descocidos y rasgados. Puede que fuera debido a su particular percepción de las cosas en aquel momento de entrega y rendición incondicional. Pero en la lobrega noche malagueña, el tiempo se detuvo con el sonido desacelerado de una vieja bobina de cine. El padre Isidro contuvo su propia respiración. El silencio era tan tenso, tan embriagador, que por un instante se sintió transportado. Pensó incoherentemente que todo había ocurrido ya, que había muerto y que ascendía. Ascendía hacia los cielos a reunirse con su dios. Las estrellas parecieron salir a su encuentro. Entonces, bajó la cabeza y miró. Vio un centenar de ojos sin pupila que le traladraron con la precisión de un láser. Y vio bocas muertas. Tuvo entonces sensaciones contradictorias. Sintió debilidad y sin proponérselo conscientemente. Retrocedió un paso, pero al mismo tiempo alimentando por su fuerza que nacía de los más profundos de sus creencias religiosas, luchaba por permanecer. Quedarse y atender los designios que según creía le llegaban desde los cielos. —¡Dios mío, por favor, ayúdame! gimoteó, sintiendo que el labio inferior se agitaba compulsivamente. Sin embargo, consiguió mantenerse firme cerrando los puños y apretando los músculos del vientre. La brisa comenzó a soplar con más fuerza. Entonces, como títeres movidos por hilos invisibles, los muertos empezaron a avanzar al unísolo de manera desgarbada. Se balanceaban de un lado a otro chocaban con los hombros, lanzaban sus brazos hacia adelante. Se quedó quieto, congelado en un instante eterno. Los muertos le rodearon. Pasaron de largo. Le rozaron con sus cuerpos blancos y empezaron a entrar en la iglesia buscando aquejados de frenéticos espasmos. El padre Isidro pestañaba, incapaz de comprender lo que pasaba. En cuestión de segundos se vio a sí mismo aterrado en el enjambre de cadáveres como si fuera uno más. Miraba alrededor sintiendo una mezcla de náusea, terror y alivio. No la atacaban. No le arrancaban la carne, jirones. No le mordían. No los sofocaban con sus manos frías de la tumba. Miraba con una mezcla de fascinación y repugnancia en sus rostros descarnados. Uno de ellos, vestido con un traje de pan navarrón, lucía una escalofriante herida en el cuello, lo suficientemente profunda como para caminar dando cabezadas. Al que estaba detrás le faltaba todo el maxilar inferior y la lengua le colgaba a un lado flácida, gris e hinchada. Otro caminaba con una gruesa barra de metal incrustada en el pecho, justo debajo del corazón. Pero ninguno de los resucitados parecía tener interés en él. En absoluto. ¿Por qué? se preguntaba. ¿Por qué yo? Saltaba sin parar de una posible explicación a otra, pero las desechaba con la misma rapidez con la que aparecían en su mente. En el interín, los cadáveres comenzaron a moverse hacia todas direcciones. Estaba claro que la iglesia que había sido ocupada por completo no era ya un objetivo para ellos. De pronto, en medio de aquel río infecto de muerte y pobredumbre y atormentado por tales pensamientos, lo comprendió. Y aquella comprensión rotunda le echó indiscutible de que él era salvo, de que había sido juzgado y encontrado casto y libre de todo pecado. Eso hizo que se tambaleara. ¡Padre mío! dijo, mirando hacia el cielo cuajado de estrellas y sintiendo que un nuevo manantial de cálidas lágrimas empezaba a asomar a sus ojos, aquejados del brillo espectral de la demencia. ¡Guíame, Dios Todopoderoso! ¿Qué debo hacer ahora? ¿A dónde debo ir? Pero allá arriba las estrellas titilaban y nada decían. Miraba suplicante hacia todos los lados buscando una respuesta, una señal, un mensaje que él pudiera interpretar. Bien, es verdad que en aquel estado mental el padre Isidro podría haber interpretado hasta el vuelo errático de una mosca sobre su montón de mierda, pero el azar fue mucho más caprichoso en aquella noche. El viento estaba reciendo, una pequeña cuartilla de papel traída desde no se sabía a dónde le sacó de su ensimismamiento. Se le pegó en el pecho cerca del cuello. El padre Isidro le cogió pestañeando. Parecía un texto manuscrito con grandes caracteres. Estamos vivos, decía. Estamos en el 53 de la Plaza de la Merced. Estamos sitiados. Somos seis supervivientes y necesitamos ayuda médica urgente. Se nos acaba la comida y el agua. Por favor, vengan. Vengan a rescatarnos. Acceso por tejado posible. Urgente. Vivos, murmuró el padre Isidro mirando la nota y releyendo sus palabras una y otra vez. Esa era la señal. Todo encajaba tan suavemente en el rompecabezas de su destino que casi podía sentir los hilos con los que Dios le gobernaba. ¿Cómo se atrevían aquellos seres impuros a intentar escapar del sagrado juicio final? Examinó la letra. El acento que faltaba en la palabra médica. Jóvenes, seguro, o gente pobre, galaña que había vivido entregada al pecado. Casi podía imaginárselos, encerrados tanto tiempo en aquel refugio subyugado ya por la impudicia y porque Dios les perdonara la fornicación. Yo seré el agua comenzó a decir dando pequeños pasos hacia adelante en dirección a la plaza de la Merced. Sus ojos eran dos océanos turbulentos viciados de locura. Yo seré el agua que los lave porque yo he sido juzgado y yo seré la puerta que les conduzca de vuelta al reino al reino del Señor. La oscuridad se lo tragó. Capítulo 15 Tenemos que irnos, dijo el joven. Lo sabes, ¿no? Ella no contestó inmediatamente. Miraba por el amplio ventanal mientras la lluvia caía copiosamente. Fuera, la ciudad que había amado tanto se sumía en tinieblas, desprovista de la energía eléctrica que antaño iluminaba ventanas y farolas. Sin ella, los edificios eran mortesinas, moles, erigidas sin aparente concierto, bloques totémicos, vestigios de una cultura que desaparecía rápidamente. Estoy lista, dijo el fin. El joven consultó unos papeles que llevaba sujetos a una carpeta verde. Bueno, hoy toca. Se acercó al ventanal y con los ojos entrecerrados buscó entre los edificios que tenía enfrente. Luego, miró sus documentos y por fin señaló una mole grande de muchas plantas y aspecto curvo que se recortaba contra el cielo promiso. Ese de ahí, Susana, estudió el edificio. ¿Quiénes vienen? Preguntó. Nosotros dos, Uriken y Dozer. Susana sintió. Mejor. El campamento tenía a sus chicos, un grupo de limpieza que hacía expediciones prácticamente a diario en los edificios alrededor. Su misión no era otra cosa que ir limpiando cada piso y clausurándolos. Echaban a los muertos de allí y retiraban los cadáveres. Cuando se encontraban alguna escena de casquería y charcos de sangre, le limpiaban y utilizaban desinfectante generosamente. Esas tareas eran parte del plan de aumentar el perímetro del campamento de Carranque y aunque resultaba desalentador por su magnitud, psicológicamente les ayudaba bastante. Aunque era un trabajo durísimo, se sentía bien haciéndolo. Cada edificio limpio era un pequeño paso hacia la cordura. Les gustaba ver habitaciones sin muertos vivientes, habitaciones diáfanas, sin el terror de la sangre manchando suelos y paredes. Era en definitiva como si poco a poco reconquistaran la ciudad. Uno de los grandes proyectos que siempre había querido acometer era retirar los autos que bloqueaban las calles adyacentes a las instalaciones. Esto le permitiría acceder de nuevo a la autovía y recorrer toda la costa buscando a otros supervivientes. Aranda había sugerido un autobús con alguna modificación para proteger las grandes ruedas. Había autobuses de lujo por todas partes que resistirían perfectamente los envites de todas aquellas cosas muertas. También había sugerido dos cuñas para la parte delantera por si llegaba el caso de tener que abrirse paso entre una muchedumbre de zombies. Pero antes de cometer todas esas tareas eran necesitadas para expandir el perímetro de la zona muchas otras antes. Uriken protestó cuando se le convocó a la expedición. No le gustaban los desnublados pero mucho menos le gustaban los días con lluvia. Zombies y lluvia qué deliciosa combinación. ¿No podemos hacerlo mañana? Dijo el fin. Venga hombre exclamó Duster metiendo un Star 28 PK en su funda bajo el brazo. Era la pistola reglamentaria de la policía local. Las habían cogido prestadas de la comisaría que estaba un kilómetro en dirección sur. También cogieron muchos fusiles Heckler y Koch que se habían convertido en una extensión de ellos mismos durante sus incursiones. Aranda había tenido la idea de colocarles linternas magnéticas que se mantenían firmemente sujetas a los cañones y eran fáciles de acoplar y quitar. ¿Dónde está tu parejita? José. Ha ido a buscar a Susana. No creo que tarden mucho. Bueno. Perfecto para echarme un cigarro. Mierda. Dijo Duster mientras se palmeaba todos los bolsillos de la camisa y el pantalón. No me jodas que me he dejado el tabaco en la habitación. Yo tengo, dijo Urigan, pasándole una cajetilla de Benson's y Hedge. Carajo. Benson's, eres un maldito cabrón. Dirrió Duster. No, voy a fumar Gold Coast ahora que el tabaco es gratis. Duster soltó una poderosa carcajada. No sé por qué me he echado al vicio, dijo Duster, exhalando el humo de la primera calada. ¿Acaso no fumabas antes? La verdad es que no. Sostení el cigarrillo cogido con los dedos y miraba la cabeza incandescente. Una tenue columna de humo ascendía perezosamente. Me fumé el primero encerrado en un asesor. Pocos días después de que todo se fuera a la mierda, estábamos una chica y yo. Creo que se llamaba Sandra. Dirás que es raro eso de fumar en un ascensor, pero habíamos abierto la rejilla de mantenimiento en el techo y ella estaba muy nerviosa. Sí había ido la luz. ¿Te acuerdas cuántas veces se iba la luz los primeros días? Es cierto, comentó Uriken, con la mirada ida, sin mirar a ningún punto concreto. Era por los reenganches. En Málaga hay dos centrales que producen 400 megavoltios eléctricos cada una, pero las necesidades de la Costa del Sol son de unos 2300. Por eso, una parte de la energía viene derivada de las ciudades como Córdoba o Llan y otra parte es compensada por otras fuentes energéticas alternativas. ¿Como placas solares y torres eólicas? ¿Como las de Vélez Málaga? Sí, justo. Pues esta chica, Sandra, estaba muy nerviosa con los trompicones y prácticamente me suplicó que la dejara fumar un cigarrillo. me dio mucha lástima, ¿sabes? Era tan pequeña que le dije que lo podía hacer, qué demonios, que me echaba uno con ella. Eso le animó bastante. Vaya, si cambió cuando sintió la nicotina galopando por sus venas. Urigan rió pensando en la famosa canción de Keiko. Estuvimos un par de horas encerrados y cuando salimos de repente la expresión de su rostro se ensombreció. Bueno, cuando salimos las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Dio una larga calada al cigarrillo. Era el ascensor del corte inglés, ¿sabes? Nosotros no lo sabíamos entonces, pero cuando el encargado del generador fue a revisar que aguantaba bien el corte del suministro, se llevó una descarga de impresión y se quedó tieso al instante. Por eso acabó fallando el sistema eléctrico y nos quedamos a oscuras tanto tiempo. Y el encargado se... Que si volvió como un zombi de mierda. Ya puedes decirlo, joder. Además, fue muy rápido. Sabes que nunca se sabe cuánto puede tardar a alguien en volver a la vida. Pero este tipo debió de ser un Carl Lewis del puto país de las maravillas de los muertos vivientes. Urigan rió como un loco con la ocurrencia. El... Bueno, solo pude imaginar lo que pasó. Me imagino que algún jefe de planta o jefe de mantenimiento bajó allí a ver por qué no estaba funcionando el sistema de generadores. Tenían que tener un cabreo de cojones. Imagina todo el pillaje que propició la ciudad oscura, casi total en todas las plantas. Dijo con una media sonrisa esbozada en los labios. En fin, creo que no hay que mencionar que el que sea que bajó se encontró con una buena fiesta privada. Y pienso que quizá un poco más tarde bajó a alguien más hasta que llegaron a ser un grupo lo suficientemente interesante. Puede que entonces esas cosas dieran con la puerta de salida a las plantas comerciales. Urigan no dijo nada. Podía dibujar la escena en su mente. Un grupo de zombies abriendo violentamente unas puertas dobles metálicas donde arrasaba solo personal autorizado, llevando monos de trabajo y uniformes con el logotipo de corte inglés. Lo peor de los zombies, reflexionó, era verlos vestidos con las ropas que llevaron en vida. En el momento de morir, los veía con sus trajes de chaqueta y sus batas de personal de limpieza. Y peor, los veía vestidos con la delicada blusa de encajes que una joven adquirió por 20 euros para impresionar a su novio. Entonces, mirabas hacia arriba y te enfrentabas a un mundo de locura que se desbordaba por las pupilas negruzcas y sin vida de lo que un día fue una niña hermosa y llena de vida. Estar allí dentro, continuó Dozer, en la penumbra del ascensor y escuchar los gritos dejándose la gente. Casi acabó con nosotros. Imagínate la oscuridad, la confusión. Como siempre, se propagó rápidamente. Permanecieron en silencio unos instantes. El cigarro se consumió. ¿Cómo saliste de allí? Cuando volvió la luz, pudimos llegar al siguiente piso y abrir las puertas. Había sangre por todas partes. Dios mío, Dozer, se puso bruscamente en pie y empezó a asegurar las cintas de la protección acolchoadas que llevaban las espinillas y los muslos, como si quisiera cambiar el tema. Por fin, rompió el silencio de nuevo. ¿Has estado alguna vez en el cementerio? Preguntó con bosqueda. No, no se me ocurriría tal y como están las cosas ahora. Yo sí, dijo. Ve algún día si sacas los huevos. Ve y agudice el oído. Túmbate sobre una de esas losas y escucha. ¿Qué quieres decir? Algunos están vivos. En sus tumbas. Ahí abajo. Algunos están vivos. Capítulo 16 Nunca usaban la salida de la calle para abandonar las instalaciones. Habían demasiados cadáveres acechando la verga como para considerarlo siquiera. En su lugar usaban el alcantarillado para desplazarse por debajo de la ciudad de un punto a otro. La bajada a las alcantarillas se hacía por una escalerilla metálica de mano que descendía cinco metros. Lo que hacía esa entrada totalmente inexpugnable. A Aranda le fascinaba también que no quedara ni una sola rata en ninguna parte. Era como el viejo mito en el que abandonaban el barco antes de Sosobar. Y Málaga en efecto se hundía en aguas procelosas. Aquella mañana el Escuadrón de la Muerte de Arranque avanzaba por la alcantarilla. Habían conseguido además un mapa de toda la estructura de túneles y cañerías de Málaga y gracias a él avanzaban a buen paso. A sus pies un negro caudal de innombrables ingredientes discorría mansamente por una cuenca de cemento. No existía es decir un riesgo excesivo. En todos los corredores de la periferia habían dispuesto cintas de plástico adquiridas también en la comisaría que cruzaban los túneles de lado a lado. De aquella manera si cualquiera de esos seres aventuraba en las alcantarillas los sabrían enseguida. Por fin llegaron a la etapa de la salida y procedieron como de costumbre. José salió rápidamente pues era el más ágil y con más precisión en el tiro de los cuatro y puso rodilla en tierra para cubrir a los que le sucedieron. Llovía bastante y la visibilidad no era muy buena pero con rápidos movimientos controló todo el perímetro en unos segundos. Procuraban sin embargo no disparar en la calle a menos que fuera absolutamente necesario. Habían aprendido que el sonido de los disparos atraía la atención de los caminantes y a corto plazo la solución se convertía en parte del problema. Sin embargo aquel día los caminantes no eran muchos y los que habían estaban dispersos por la gran rotonda donde habían aparecido. Había varios alrededor pero el que más le preocupaba era uno vestido con una especie de mono azul que estaba de espaldas a ellos. Era enorme casi tan grande como Dozer y José sabía que ese tipo de zombies podían desarrollar en ocasiones una velocidad y una fuerza desproporcionada. pensó en volarle a la cabeza para evitarse problemas ahora que lo tenía a tiro pero Urijen le puso una mano en el hombro. Ya estaban todos fuera era hora de moverse. Corrieron agazapados hacia el portal del edificio el cadáver de una mujer con el vestido raído de color marfil les miraba con una expresión extraña en su desvencijado rostro como si no comprendieran lo que veía. José la apuntó brevemente pero pronto la descartó como peligro potencial y siguió adelante. La lluvia les chorreaba por la frente y les caía en los ojos. Muy pronto alcanzaron el portal. Cerrado puta madre dijo Dozer contento tras tironear brevemente la puerta de hoja doble. Un portal cerrado significaba menos caminante en el interior. Urijen golpó el cristal con la culata del fusil introdujo la mano e intentó abrir la puerta desde el centro pero sin resultados. Eléctrica anunció apartándose de la puerta con un rápido movimiento José y Susana apuntaban a los zombies que tenían alrededor. Cada vez eran más los que volvían hacia ellos intentando asimilar el concepto de que había nuevas presas al alcance de la mano. Entonces Dozer bajó el fusil y envistió la puerta con una violenta sacudida. El pestillo cedió al tremendo choque y la puerta abrió. Ese movimiento terminó por sacar a los zombies de su estado de perplejidad. El cadáver de mono azul que José había identificado se volvió de repente como sacudido por una descarga e inmediatamente comenzó a correr hacia ellos. El aire se llenó con los roncos gruñidos de los caminantes. José ajustó su ángulo con un mínimo movimiento y disparó. El impacto le alcanzó certero en la cabeza. Hubo una fuerte sacudida como si hubiera chocado contra un muro invisible. El disparo hizo volar trozos de cráneo en todas direcciones y lo derribó hacia atrás haciéndolo caer sobre el asfalto con un sonido acuoso como de un chapoteo. ¡Adentro! Susana llamó desde el interior del portal. José cruzó el umbral y la puerta se cerró tras él. Urigan tenía ya el soldador del bolsillo en la mano. Empezó a trabajar en el guicio bloqueando las bisagras. Era una operación que había llevado a cabo muchísimas veces y tardó un minuto en tenerlo todo listo. Sin embargo, ese tiempo fue suficiente para permitir a un buen número de cadáveres anhelantes acercarse. Mientras la soldadura se llevaba a cabo, Dozer sujetaba la puerta con el peso de su cuerpo y Susana y José apuntaban hacia el interior del portal. ¡Asegurada! Dijo el fin, cerrando la tapa del soldador y devolviéndolo a su cinturón de herramientas. ¡Bien! Dijo Susana, abandonando la posición de fuego de cobertura. Miró a sus compañeros y poniéndose visca, parafraseó a la viviente de la famosa película. ¡Esta casa está limpia! Todos rieron. No encontraron ningún cadáver en las primeras plantas. Todas las casas estaban vacías. Vacíos sus armarios y cajones. Sus habitantes habían largado de allí. En una de las viviendas se encontraron un tremendo destrozo. Muebles y electrodomésticos habían sido derribados y todos los enseres se hallaban esparcidos por todas partes. Fotografías, libros, objetos de decoración y también abundantes latas de alimentos. Algunos cartones de leche fermentados habían reventado dejando un rastro ya seco y verdusco. El parque había sido arrancado a trozos con delirante devoción. En la pared, alguien había escrito un mensaje con enormes caracteres y tinta oscura y granulosa. Carodata Vermibus —¿Es latín? aventuró José, inclinando un poco la cabeza para leer bien las gigantescas letras. —Es latín, claro, pero... dijo caro es carnis, desde luego. De repente una sombra cruzó su mirada. —Data, el participio de edad, traducido entonces es como carne dada a los gusanos. —Es... cadáver. Cadáver. La misma palabra en inglés. Casi la misma en francés. Alemán. De repente cayó. Podían imaginar la angustiosa y densa demencia a la que se había entregado el propietario de aquel piso a medida que el mundo enloquecía a su alrededor. Salieron en silencio sin hablar entre sí. En el cuarto derecho encontraron el cadáver. En avanzado estado de descomposición de una señora entrada en carnes que había muerto tocando el piano. Llevaba un camisón rosa y un pelo seco y mate estaba enmarañado en lo que parecía ser rulos. También había algunos en el suelo. Sus manos aún se sentaban sobre las teclas cubiertas de polvo. La piel era horrible. Un cuero tirante y negruzco que dejaba entrever sus huesos. La habitación estaba impregnada de un olor dulzón penetrante que ninguno pudo aguantar mucho tiempo. Afuera con eso dijo José poniéndose su mascarilla en la boca. Eran mascarillas comunes de uso anestésico de las que abundan en los centros de salud y hospitales. Por ahí comentó Dozer señalando la ventana del salón. Esta daba la entrada del portal. La abrieron de par en par y no sin esfuerzo tiraron el cadáver abajo. Se precipitó una vertiginosa rapidez y acabó aplastando a los zombies que se había congregado junto a la entrada. Luego echaron una mezcla casera de Bac Plus y Bacter 900 unos desinfectantes bactericidas en polvo sobre el asiento y el viano. En la quinta planta encontraron una visión poco común. Las puertas del quinto D estaban bloqueadas con un gran sofá, una mesa de escritorio apilada encima y dos grandes tablas cruzando la puerta horizontalmente. Dentro, como habían temido, encontraron varios zombies. Los abatieron sin dificultad y sus cadáveres fueron arrojados por el balcón. Se estrellaron allá abajo contra el suelo sobre el cuerpo de la pianista. Oigan, vamos a descansar un poco, pidió José después de lanzar el último cuerpo. Como accionado por un resorte, Urigan se colocó el fusil al hombro dejándolo colgar del cinto. —¡Qué enfermizo! comentó Susana. Imagínense esos tres encerrados en estas habitaciones tanto tiempo. Los visualizó en continuo deambular, rebotando contra las paredes en la oscuridad, dedicados a la tarea de esperar. Esperar infinitamente la llegada de nada en concreto. —Sí, que lo digas. José curioseaba por la casa seguido por Dozer. La mayor parte de los adornos y estanterías habían sido derribados al suelo. Adivinaron también dónde había muerto, al menos uno de ellos. La cama más grande tenía grandes y oscuras manchas en las sábanas convertidas en un atillo inmundo. En otra de las habitaciones encontraron algo interesante. Era una caja rectangular con varios indicadores ideales. Y a un lado descansaba un micrófono que parecía ser de los tiempos de cuando el Charleston era el último grito en París. —¡Carajo! dijo Dozer, sorprendido al ver la caja. —Es... Es una emisora de radio. Se acercó y comenzó a examinarla y a hacer girar los diales. —Por lo que se ve es de onda media y larga. Es militar, eso es seguro. Mira las cintas que tiene por detrás. Deben usarse para llevarla como mochila en campaña. —No estoy muy seguro, pero este modelo podría ser de 1930 o 34. Vi uno muy similar en las escuelas de transmisiones de Guadalajara. —¡Qué fuerte! dijo vivamente interesado en el aparato. —Una como estas podría haberse utilizado en las resistencias del Alcazar de Toledo durante la Guerra Civil Española. —Una emisora de radio, dijo Susana, que asomaba ahora por la puerta. Volvió a repetir arrastrando lentamente las palabras. —Una emisora de radio. —¡Mierda! dijo Douser examinando la parte trasera. —Le falta la batería. —¿De cuándo debió de ser? —En aquella época, 12 voltios tal vez. —Pero, una emisora de radio, dijo Susana. —¿Cómo no hemos pensado en eso antes? —Douser y José la miraron sin comprender. —¿Qué quieres decir? —Una emisora de radio, de radio. Podemos emitir, tal vez alguien nos escuche. —Porque podemos, ¿no? dijo de pronto consciente de que no sabía nada de emisoras de radio. Y sobre todo, dándose cuenta de que probablemente aquella antigüedad había emitido su último código Morse muchos, muchos años atrás. —La verdad es que no lo sé, dijo Douser, acariciando la lona que recubría el metal de la emisora con la palma extendida de la mano. —Esta belleza podría funcionar a... 0.6 megahercios probablemente. Digamos que en ausencia de interferencias a la clase de la onda terrestre de un transmisor de onda media expresada en kilómetros es igual a su longitud de onda en metros. Si tenemos suerte y la emisora funciona a 100 metros podría tener una cobertura de hasta 100 kilómetros. —¿100 kilómetros? —repitió José impresionado. —Llegaríamos a Estepona y por el este hasta Motril probablemente. —Tenemos que probar. Douser estaba cada vez más entusiasmado. —¿Podrás solucionarlo? Me refiero a lo de la batería preguntó José. —Sí, creo que sí. Algo inventaremos. —Bien, es un anime. Nos allá vamos dijo Susana con una gran sonrisa. Capítulo 17 El escuadrón regresó al campamento sin ninguna incidencia. Urigan llevaba la radio en la espalda en forma de makuto. Salieron como de costumbre por una ventana de la parte trasera ya que el portal estaba a un efecto de caminantes intentando acceder. Desde allí llegaron a las alcantarillas donde deshicieron el camino andando hasta el polideportivo. Unos minutos más tarde en la sala común del complejo y en medio de cierta expectación Urigan colocaba la emisora de radio sobre la mesa. Aranda la examinó con manifiesto interés. ¿Podemos emitir con esto y nos escucharán en cualquier aparato de radio convencional? Fue su primera pregunta. En toda la provincia confirmó Dozer Esto es seguro. No vamos a tener ninguna interferencia en absoluto. Todo el espectro es para nosotros. ¿Funciona? Preguntó un hombre con una poblada barba pelirroja. Es lo que tenemos que averiguar. Por lo pronto le falta la batería. Quiero decir completamente podría intentar algún apaño para enchufarla a uno de nuestros generadores dijo pensativamente pero podría quemarla de forma irremediable. Recuerdo que había unas baterías recargables de uno o dos amperios. Eran especiales para conectar equipos de electromedicina microcámaras, receptores y cosas así. De las de 500 gramos dijo Ose las conozco. Eso es. Si pudiéramos echarle el guante a una de esas. Susana amartilló su fusil con un firme movimiento. Bueno, nenas, cojan nuestros bolsos. Vamos de compras. Al día siguiente el interruptor de encendido de la emisora prestaba todo un nuevo caudal de vida al aparato por obra y gracia de la nueva batería. Dozer estaba encantado con el dispositivo. Habían logrado un mensaje indicando dónde estaban, cuántos eran y muchos otros datos como la sugerencia del acceso por las alcantarillas. Lo transmitían ininterrumpidamente. ¿Crees que alguien lo escuchará? Preguntó Peter, un hombre de pelo rojizo y el rostro surcado por una miriada de arrugas. Estaban en la pequeña oficina donde habían instalado la emisora. La luz crepuscular del atardecer se filtraba, tenue, por una pequeña ventana. Seguro que sí, dijo Dozer. Intentaba sin mucho éxito abrir una de esas bolas de plástico cargadas de pastillas de chicle. Bien, mira, imagina que has sobrevivido y estás escondido en tu casa, en una oficina, donde sea. Va resistiendo pero ya no hay más agua. La comida termina agotándose y no puede salir a comprar precisamente. Así que esperas que alguien te rescate. ¿Qué harías? No hay electricidad, internet, no hay ninguna emisora de teoblición. Pero los aparatos de radio son otra cosa. Hay toneladas de pilas por todas partes y muchos de esos transitores, sobre todo los viejos, aguantan semanas enteras con un par de las gordas. Sí, suena como un buen plan. Dozer miró por la ventana. Las nubes se desangraban en tonalidades rosas y azules, teñidas por los últimos rayos del sol. estoy seguro de que hay más gente. Será fantástico encontrar más gente, dijo Peter, un poco incómodo por el deje de amargura que registró la voz de Dozer. Cuando todo se fue a tomar por culo, ¿sabes? Acabamos de comprar una barbacoa. Nunca había tenido una barbacoa antes. Sé que eso deja mi hombría en entredicho, dijo con una sonrisa. Pero es cierto, compré una grande de esas que requieren obra para instalarla. Cuando la estaba metiendo en la furgoneta, un tipo se paró y se ofreció a ayudarme. Así que acepté y cuando terminamos el tipo me felicitó por la compra. Eso me gustó. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, ¿cuántas veces encuentras a alguien así? Pues cuando llegué a casa, otro tipo me ve bajando la barbacoa. Se acerca con una sonrisa y me dice, ¿cuándo es la barbacoa? Y se queda allí un rato hablando de ese modelo y del que tiene en el jardín de sus suegros. Pues escucha, llego a casa, le pregunto a mi vecino que si me puede ayudar a hacer el encofrado para montar la barbacoa y me dice que por supuesto aparece con latas de cerveza. es verano, hace buen tiempo y pasamos algunas horas charlando sobre las especificaciones de la barbacoa mientras hacemos el trabajo. Cuando terminamos, su mujer viene a buscarlo, ve mis discos al pasar por el salón y descubrimos que es un fan de el último de la fila como yo. En serio, me sentí como si de repente hubiera ingresado en una especie de club que ni siquiera había contemplado que existía. Peter soltó una carcajada y por unos instantes rieron de buena gana. La risa se desvaneció no obstante y compartieron un rato de silencios sumidos en ensoñaciones y recuerdos de un pasado que parecía tan remoto como irrecuperable. Es curioso, dijo Peter de pronto. Pasé la mayor parte de mi juventud como en una antesala, siempre esperando a que pasara algo con mi vida, como si aún no hubiera empezado, ¿sabes? Como cuando te hablan de no sé qué sitio que es la leche y un buen domingo organizas toda una excursión para ir allí y recorres todo ese largo camino esperando llegar al final y cuando llegas descubres que en realidad no era para tanto y en realidad el camino en sí era lo que merecía la pena. Pero cuando descubres eso ya es tarde naturalmente. Pues mierda, eso es lo que yo siento que pasó con mi juventud. Dozer, que había estado jugueteando con una vieja grabadora hasta ese momento, detectó el cambio en la inflexión de la voz y lo miró con interés. Ahora tengo maravillosos recuerdos de aquella época, pero como te decía cuando la viví no fui consciente de que era, de hecho, maravillosa. De acuerdo, recuerdo aquellos larguísimos veranos, las piedras romas y gastadas calentadas por el sol en la playa. ¿Y qué me dices del indescriptible olor a césped recién cortado o el embriagador aroma a copertone que las extranjeras dejaban tras de sí cuando te cruzabas con ellas o el olor a sal que se quedaba impregnado en aquellas colchonetas descoloridas que solían haber en playa mar? Y la sensación impagable de tener todo el tiempo del mundo, sentir cada día que todo marchaba bien y la paz de espíritu quedaba al saber que nadie esperaba gran cosa de ti. Dios, qué bueno era todo aquello. Muchas de esas cosas no volverán ya, amigo, dijo Dozer, a quien la evocación de todas aquellas sensaciones había dejado pensativo. A eso me refiero, ¿sabes? Este es el fin, como decía la canción de Morrison, y siento una profunda tristeza por no haberme dado cuenta de lo increíble que era la vida. Cuando la vida nos rodeaba, inmersos en aquellos lugubres pensamientos, dejaron que el silencio bañara la estancia. La noche llegaba y desdibujaba con rapidez las formas de los muebles a su alrededor. La raza humana siempre había divagado sobre multitud de posibles amenazas, desde meteoritos gigantes con cierta posibilidad de entrar en curso de colisión con la Tierra hasta la descongelación de los casquetes polares, pasando por la amenaza nuclear que tan en boga estuvo por los ochenta. Pero nunca pensaron que la humanidad se vería sometida por esa piedra filosofal que tanto ansiaba. El sueño loco y quimérico de vagar por la Tierra atrapados con una horrible forma de vida eterna. La llegada de la radio tuvo además un efecto de inyección moral en la comunidad. Esa nueva esperanza anidó en los corazones de los supervivientes y durante días fue el tema de conversación preferido por todos. buscaban cualquier excusa para desviarse y dejarse caer por la pequeña oficina. Preguntaban por el estado de la radio y sonreían cuando se les informaba de que la radio funcionaba bien. Gracias y que no, no hacía falta ningún sistema de refrigeración adicional ni ningún soporte de madera aislante para asegurar que el pequeño trasto cogiera humedad o estática. Como surgió de la boca de un carpintero llamado Diego que deseaba a toda costa contribuir a la noble empresa de propagar el mensaje. Una ingeniera de Siemens sugirió estudiar el mecanismo de la radio para construir un segundo aparato. Preocupada por la posibilidad de que dejara de funcionar dada su antigüedad, Aranda decidió aprovechar el buen talento cooperativo de los supervivientes para poner sobre la mesa una idea que había estado barajando prácticamente desde que se instaló el polideportivo. Lo vieron cuando, utilizando las alcantarillas, consiguieron llegar hasta la comisaría de policía que estaba más o menos a un kilómetro y medio hacia el sur. Era azul y blanco, espectacular y arrancaba hermoso sobre los destellos del sol, asentado sobre una plataforma en el tejado del edificio. Un hermoso helicóptero de pequeño tamaño. Aranda lo expuso en una de las muchas reuniones de control que celebraban. Quería volver allí e intentar pilotarlo. —Es una locura, Juan, cortó uno de los insistentes. Pilotar un helicóptero no es como probar a conducir un auto aún sin tener idea. Tal vez puedas elevarte un poco, pero lo más normal es que derives rápidamente a un lado o a otro y te precipites hacia el asfalto que está a cuatro pisos más abajo. Créeme, esa caída cuando vas envuelto en una jaula de hierro con un rotor girando de gran velocidad, sobre todo, encima de tu cabeza, solo tiene un final posible. Hubo varias voces mostrándose de acuerdo con esa opinión. La mayoría de las miradas se constituían en una clara negativa a la propuesta, pero Aranda continuó impasible. Su voz de mando, un don natural tal que nunca había sido consciente de tenerlo, devolvió el silencio a los asistentes. Un helicóptero solucionará de manera definitiva nuestros problemas principales. La maniobrabilidad. Llevamos meses limpiando los edificios circundantes con la esperanza de poder aumentar el perímetro de la comunidad, pero cada vez que nuestro equipo sale a la calle constituye un riesgo demasiado evidente como para que podamos resistirnos a la idea de que algún día sufriremos una baja. De nuevo, unos murmullos apagados recorrieron la sala. Aranda dejó que se extinguieran por sí solos antes de proseguir. Hay un buen número de soluciones disponibles en esta ciudad que podrían hacer nuestro trabajo más fácil, más seguro. Pensemos en ametralladoras, lanzallamas. Todas esas cosas están disponibles y podemos pensar cuidadosamente en las posibilidades, pero intentar llegar hasta ellas se nos antoja imposible, ¿no? Las autopistas están colapsadas, las calles inundadas caminantes. Pensemos también en... Barrió la sala con la mirada. Otros supervivientes. Qué fácil, qué sencillo sería dejarse ver desde el cielo, sobrevolar la ciudad, toda la costa del sol, las innumerables urbanizaciones que se extienden por todas partes buscando otros núcleos de resistencia. Gente que como nosotros han conseguido crear núcleos fortificados y esperan que alguien dé un paso para terminar con el sitio que los caminantes imponen sobre ellos. Por todo esto, quisiera en primer lugar preguntar a la sala si alguien tiene alguna idea sobre cómo pilotar un helicóptero. Hubo un silencio repentino, las cabezas que volvían buscando alguna reacción entre sus compañeros. Algunos negaban con la cabeza y aunque el discurso de Aranda había hecho que muchos se replantearan la situación, todos entendían que sus gestos eran de reprobación, no de respuesta. Por fin, un chico joven de aspecto delicado que había estado dedicándose exclusivamente a las tareas de mantenimiento de la piscina levantó una mano. —¿Jaime? preguntó Aranda. Todas las cabezas se volvieron. —El helicóptero tiene tres mandos diferentes, dijo despacio tras unos segundos. El cíclico que controla la inclinación a la izquierda y a la derecha y el cabeceo permite inclinar el morro arriba y abajo, variando el plano de rotación del rotor principal. El colectivo controla la potencia, el ángulo de las palas del rotor principal para subir y bajar. Los pedales controlan el giro a derecha e izquierda variando el ángulo de las palas del rotor de cola. Dudó un momento. —Existe también el mando del motor, que generalmente es automático aunque algunos son manuales. —Jaime cayó e incapaz de sostener la mirada de Aranda por más tiempo, bajó la cabeza concentrándose en juguetear con sus manos. La sala se llenó con un rumor producido por numerosos comentarios en voz baja. —Jaime preguntó Aranda, escrutando su juvenil rostro. —¿Cuántos años debía tener? 19, 22? —Dime, ¿has pilotado alguna vez un helicóptero? —Bueno, en realidad no. Aranda pestañó perplejo. —¿Y cómo sabes esas cosas? —preguntó. Jaime jugó de nuevo con sus propias manos antes de responder. —Bueno, yo lo aprendí en un simulador de vuelo. —Ridículo. Chilló alguien inmediatamente y la sala entera se entregó a un griterío de opiniones entremezcladas como no lo había conocido antes. Un par de chicas abandonaron la reunión, dando grandes pasos hacia los dobles puertas de la salida. Aranda tuvo que rogar silencio durante casi un minuto antes de recobrar el control, pero por fin pudo volver a dirigirse a Jaime. —Jaime, ¿qué tipo de simulador de vuelo era ese? Durante unos instantes que a Aranda le parecieron eternos, Jaime no contestó. Su rostro estaba encendido por la tensión a la que se le había sometido, por sentirse foco de tensión de todos. Miró vagamente a su alrededor. Allí estaban todos, todos los demás. Los conocía a todos ellos. Allí estaba Peter, Elena, Ramón. Ramón le miraba ceñudo. Nunca la había visto así, pero aunque no se le ocurría ninguna razón por la que pudiera estar enfadado con él, sin embargo, lo podía sentir. —Yo, empezó a decir sintiendo la lengua rasposa. No era, quiero decir, era un simulador de verdad. Era el mismo que usan en las academias de vuelo. Usan ese tipo de software para ahorrar combustible y evitar riesgos innecesarios con aparatos de verdad. Normalmente, cuando tienes al menos 48 horas de vuelo en simulador, puedes pasar a la cabina de uno de verdad. Bueno, ese software se usa en cabinas simuladas donde los mandos y los asientos son totalmente realistas. Y no miras una pantalla, sino que toda la carlinga es una pantalla en sí misma. Así la sensación de inmersión es completa. Pero yo utilizaba una versión pirata de ese software, el Fly-It, y estaba adaptada para funcionar con un mando de consola tradicional y una pantalla estándar de PC. Así que no sabría, no sabría decir si podría pilotear un helicóptero o no. Y hay otra cosa, añadió con rapidez. Los helicópteros que usaban la Guardia Civil o la Policía Nacional son los S-135, creo recordar. Y el Fly-It solo emulaba a los Belt, Robinson, Amstrom y algún otro, así que... Tan pronto añadió esa aclaración, volvió a bajar la cabeza. Sus mejillas estaban tan rojas que parecían haber pasado todo el día tumbado bajo el sol de agosto. Otra vez, el murmullo de los comentarios llenó la sala, pero Aranda notó el cambio. Las expresiones en las caras ya no eran de manifiesto rechazo. Comenzaban a aceptar la posibilidad. En las dos horas siguientes, acordaron estudiar el tema con la debida calma y minuciosidad. Muchos de los miembros de la pequeña comunidad de Carranque aún estaban en contra de intentar siquiera pilotar el helicóptero. Pero Aranda estaba satisfecho. Había plantado su semilla y vaya que estaba creciendo rápido y fuerte.